Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Chop Shop, clase Legends de la línea Combiner Wars, que ya sabemos que es un repintado de uno de los Insecticons de Shrapnel, Scraptor, ya se me olvidó como le pusieron. Bueno, aquí está haciendo remembranza a uno de los otros Insecticons de la generación 1, no propiamente de las caricaturas, pero sí de los juguetes. Me gustó cómo se ve en general. Sabemos también que es un escarabajo el Chop Shop, pero sí me hubiera gustado que hicieran al menos la modificación de los cuernos estos o pinzas. Ustedes son los que saben más de insectos que yo, porque casi en su totalidad, a excepción de la cabeza, pues es el mismo molde de este cuate. Y pues sí, se ve muy bonito así. Y a este cuate le faltó tener el mismo tipo de estética que Bombsher. Ahí lo vemos, es lo mismo, a excepción de la cabeza, como ya les mencioné. Pues ahí lo tenemos. Ahorita vamos a dejarlo este por un lado. Y pues vamos a transformarlo. Es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos aquí a separar las patas que van a formar los brazos. De aquí atrás, vamos a levantar aquí esta pieza y luego a separar para formar las piernas. De aquí vamos a girar hacia, hacia dónde, ¿cierto? Hacia dónde? Ah, sí, hacia acá. Y pues del otro lado vamos a hacer lo mismo. Casualmente del otro lado vamos a hacer lo mismo. Ay, de repente odio que sean piezas tan pequeñas, porque... Ya saben, uno que tiene unas manotas. Ahí está. Ahora sí, levantamos hacia enfrente las patrullas. De aquí vamos a moverlo hacia acá. Las patas estas las vamos a echar hacia atrás. De esta manera. Y de aquí el pecho, vamos a echarlo hacia adelante y hacia abajo. Así. Vamos a separar aquí los cuernos. Vamos a mover los brazos. Y ahí quedó. Ahí está Chop Shop. Parece una diosa hindú. Esa que tiene muchos brazos. Y la verdad es que se ve muy bonito. Este... Se ve bastante peculiar. Quiero que chequen el detalle de la cara. Se ve bueno. Ahí está. Se ve bien, ¿eh? Creo que está con mejor acabado que el molde original. Y pues también puede mover la cabeza. Es muy bonito. Ahí lo tienen. Ahí está. ¿Cómo lo ven? Y pues son de esos... De esas figuras baratas que... Que no duele el codo por comprar. Porque son baratas y están bonitas. Bueno. Articulaciones, pues ya las conocemos. Puede doblar los brazos bastante bien. Viene en un ball joint. Tiene hasta mejor articulaciones que otras figuras de más caras y más grandes. Este... Puede dar patadas de esta manera. Aunque se caiga. Articulación, pues en las piernas. Ya vimos cómo. Las gira completamente. Se puede sentar. Se puede sentar y... Y este... Y... Y contarnos una historia. No sé. La verdad es que está muy bonito. Este... Bastante articulado para... Para el tamaño. Eh... Ahí. Y aquí por último. Pues vamos a ponerlo a un lado de... De su... Antecesor. Para que vean ahí las... La comparación. Digo porque de diferencias solamente es la cabeza. Se ve bien. Este... Estos pues no se comparan con los nuevos que están saliendo de terceras compañías. Que están bien geuneros. Y este... Y muy bonitos por cierto. Y pues aquí de una vez vamos a ponerlo junto al de Fans Project. Que está muy padre este también. Ahí está. Bueno. Pues es todo por el momento. Comprenselo. Está bastante agradable. Y va a estar... Muy bien al lado de sus... Otros... Insectos. Bueno. Pues. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Este fue... Eh... Chop Shop. De la línea Combiner Wars. Clash Legends. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!